Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré la localización de todos los coleccionables que debemos recoger y las misiones secretas que debemos completar con Dante en Devil May Cry 2. En caso de no recoger alguno de los coleccionables o de completar alguna de las misiones secretas podremos repetir cualquier misión una vez que hayamos completado toda la historia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!